Como una estrategia para promocionar más sus productos, la Casa del Artesano llevó una exposición y venta al centro de gobierno en donde ofrecerá desde dulces, vinos, adornos personales, ropa y repostería. Traemos collares, chales, pasminas, productos artesanales, dulces regionales de Parro de la Fuente, licores de Arteaco, Huila. Va a salir la gente de los espacios y la gente que visita este recinto y hay movimiento, gracias a Dios. Tenemos más oportunidad de venta en otras partes, Antonio Narro la semana pasada, más adelante vamos al San Isidro y así andamos en varias exposiciones. Ahorita recibimos una invitación para un nuevo bazar que se va a hacer, un bazar navideño, el 11 y el día 13 de noviembre. La Casa del Artesano está ubicada en la calle de Hidalgo, justo donde era la concha acústica. De martes a sábado de 6, de 10 y media a 6 de la tarde. Tenemos inclusive más surtido, porque ahorita no podemos tener todo aquí por los espacios que tenemos, pero ahí estamos con bastante materiales, puras artesanías, hechas 100%, no hay nada chino. Con la cámara de Edgar González para RCG Informo, Eduardo Sarabian. ¡Gracias! ¡Gracias!